Música Mis amigos, hermoso día en Acatrán de Osorio No me quito el gorrito porque hace un calor tremendo Pero este sol abrazador significa alegría Significa el deporte, significa que hoy día hemos logrado juntar a tantos niños 100 niños corriendo en estas canchas Realmente, ante todo la bienvenida a tu programa Conexión Latina Qué hermoso trabajo el que tú realizas Este bienvenido en México, en Acatrán, Puebla Patrocinas con el premio para ellos, para incentivarlos a seguir creciendo, seguir adelante Y para nosotros es algo primordial en el municipio el deporte Te agradecemos de verdad, bienvenido y pues aquí estamos para seguir disfrutando de estos eventos Llegamos de Perú, llegamos de Colombia, de Bolivia Y nos llega un fax de nuestro amigo Ángel Nuestro productor aquí en México de la familia Dani Production Y nos dicen, tiene 48 horas para tomar un vuelo y venir a Acatrán Y conseguir los patrocinadores Entonces visitamos a nuestros grandes amigos de allá Como es el señor Alejandro Rey de Taquería el Rey O de Taquería el Rey, perdón Y luego visitamos a la señora Eloisa Que es propietaria de La Sirenita Y a un gran amigo también Que después lo voy a mencionar en las entregas de premios Que nos dijeron, sí, aquí estamos Estamos por la juventud de Acatrán Estamos por lo que queremos Porque la juventud significa el progreso de una ciudad Así es, muchas gracias Pues gracias a todos los patrocinadores Estamos muy contentos de que estén aquí Vamos a estar en todos los eventos que se van a ofrecer en esta Semana Santa Engrandecer las fiestas del municipio Qué bueno que mucha gente nos ve, escucha, sabe lo que hacemos en el municipio Y pues, enhorabuena, ¿no? Estamos muy contentos también ¡Feliz Navidad! ¿Qué significado tiene para usted específicamente trabajar con estos niños? Que puede ser que de acá salga uno de los jugadores que integre la selección de acá de México Importantísimo, ellos son la base de todo el futuro que pueda tener nuestro estado En este caso, Puebla Pero también, como usted lo dijo, puede salir un jugador acá que integre la selección mexicana El apoyo del municipio, de la presidencia municipal, se ve plasmado en estos campeonatos Donde participan aproximadamente 100 niños Y si ponemos a los familiares que vienen a compartir semana a semana Pues, esta es una fiesta deportiva Seguramente es una fiesta familiar donde se integran cada fin de semana Todos los niños, papás, entrenadores, maestros y gente que le gusta el deporte acá en la región de Acatlán No, pues un saludo a todos, si no son familiares, somos una familia latina Así es de aquí, un saludo para todos ¡Que viva Acatlán! ¡Que viva Acatlán! Mis amigos, continuamos en este super especial Estamos en la unidad deportiva de Acatlán de Osorio Canchas con material sintético Y hoy, hoy día, tenemos a los más chiquitos de Acatlán Ante todo, bienvenido a tu programa Conexión Latina El saludo a todos los que te ven a través de esta señal, allá en los Estados Unidos Un saludo para los paisanos que están allá en Estados Unidos Y un agradecimiento por patrocinar con el primer lugar de este bonito torneo Amigos de Conexión Latina Es así como da inicio al torneo de futbolito llamado Copa Maryland En honor y agradecimiento a todos los amigos de esta zona de Washington DC Que apoyaron en la premiación al primer lugar con 11 tablets PC Con una participación de 8 equipos de escuelas a nivel primaria de la región mixteca Este evento motivó la emoción de los niños y padres de familia Y se notó desde los primeros encuentros Sin importar las altas temperaturas del campo de juego propias de la región mixteca La gran final se jugó entre los equipos Boca Juniors de Tianguis Tengo Contra Super Peques de Tehuichingo Puebla Con emocionantes jugadas y el esfuerzo de los niños llegó al gol de Super Peques Anotado por el niño Pascual Sosa Dándole el triunfo a Tehuichingo Puebla Adelante Dani La premiación para el equipo que obtuvo en segundo lugar Le damos un aplauso al equipo Coca Juniors que obtuvo en segundo lugar Un gran rival No fue tan fácil ganarle a este equipo Es un equipo constante En la liga está en primer lugar Es el equipo que lleva al primer lugar Sí señores, es increíble lo que estoy sintiendo en estos momentos No solo son mexicanos Son niños nacidos en Mérida ¿Cuál es tu nombre? Jesús ¿Naciste en Mérida? Sí Manda un saludo a todos los que te ven ahí en Mérida Los agradezco Y les mando saludos a todos los hispanos Así es Especial A la familia Que viva Catrán ¿Eh? Que viva Catrán De Tehuichingo ¿De Tehuichingo? Sí Y que viva México ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! De Tehuichingo ¡Este equipo es constante también en la liga! Está en el segundo lugar Por eso fue una final adelantada en nuestra liga El primero y el segundo de la tabla general Están aquí para los protagonistas de esta ¿Cuál es tu nombre? Pascual Oye Pascual, no lo vas a regalar a la novia ¿Para ti? Agradece a los chicos, a la gente que hizo posible a los patrocinadores de Maryland dile muchas gracias por este regalo Gracias ¡Ven Pascual! ¡Campeón! Joven, entregamos este obsequio La entrega del primer lugar fue realizada por nuestro amigo Daniel Marqués en representación de todos los patrocinadores de la ciudad de Maryland con emociones encontradas prometió seguir apoyando al deporte infantil de la región isteca Escuchemos a los campeones Me dicen que eres el Messi de acá de México, ¿es verdad? No, sí ¿Pero quieres ser como él? Sí ¿Qué se siente ganar este trofeo? Bonito Bonito ¿Cuántos años tienes? Doce Me dicen que tienes novia No, es mentira Mentira ¿Quieres entrar a la selección de México? Sí ¿Sí? ¿Es tu sueño? Sí Ganadores, triunfadores, jóvenes que son el futuro de este país hermoso que se llama México ¡No! 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 Mis amigos cerramos el programa en esta su primera hora Acatrando Osorio los espera y como siempre yo digo ¿No? Conexión Latina Es una buena razón para ver televisión Es una boca No, es una boca No, es una boca No, 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 no Conexión Y en tus cielos, tus ojos y tus ojos brindan Y en su vida, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca de ti Con tu sentimiento, mi canción de la boca